Y bueno, seguimos con más entrevistas, se acerca el fin de semana, así que vamos a bajar un poco la tónica amigo televidente para que usted se relaje y vaya haciendo desde ya su plan de qué va a ser en este fin de semana. Me encuentro en esta ocasión con Daira Torres, ella pues es actriz, productora de teatro, en fin, no necesita mucha presentación ya que ella es bastante conocida por su público y nos viene a conversar un poco de lo que hay en estos momentos en escena y qué proyectos tiene con una nueva sala de teatro. Daira, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias Lourdes, sí, en efecto tenemos una nueva sala en Panamá, una nueva alternativa para los amantes del teatro, Teatro El Ángel, ubicado en Transísmica, antiguo edificio El Triángulo, estamos ahí desde el 23 de junio y en este momento estamos presentando la obra Se busca Príncipe Azul, sapos abstenerse, que es una hilarante comedia para adultos de la escritora argentina María Campot, dirigida por Daniel Gómez Nates y está actuando Fabiola Sánchez, Mike Belisi y esta su servidora. Los domingos también tenemos para la familia, para que vayan con los más chiquitines, la obra El Triunfo de Rapunzel, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Esta primera obra que me hablas, no sé si puedes enseñar el afiche para que la cámara pueda captarlo, se busca Príncipe Azul. ¿Esa está impuesta en escena a partir de hoy? Esta está en escena desde el 13 de julio y estamos hasta el 7 de agosto. Es una comedia para adultos de martes a sábados, 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. ¿A qué teléfono o en dónde pueden adquirir los boletos? Sí, como no, pueden adquirir los boletos en la misma taquilla del teatro o en Ticket Plus. Y los teléfonos a los cuales pueden llamar es al 6321-6118 y al 6625-2546. Muy bien, oye, qué bueno que estemos promocionando todo esto del teatro, porque la cultura la verdad que es muy importante también para nuestros niños, para los adultos, en fin, para todos. ¿Y qué tienes para los niños? Cuéntame, ¿me hablaste de Rapunzel? Sí, claro, tenemos el triunfo de Rapunzel todos los domingos hasta el domingo 29 de agosto. Estamos en funciones de 11 de la mañana y 2 de la tarde y los boletos también los pueden adquirir en la taquilla del teatro y en Ticket Plus. Excelente. Bueno, háblame de esta nueva sala de escena, Ángel. ¿Cuánto tiempo inició? ¿Qué proyectos tiene? Porque es bastante interesante escuchar que están haciendo todavía bastantes salas que puedan las personas asistir. Claro, bueno, tenemos esta nueva sala, Teatro El Ángel. Vamos a tener producciones todo el año. Es un nuevo espacio para también los otros productores que quieran hacer sus obras de teatro, pues nosotros les estamos ofreciendo el espacio para que también lo hagan. Así que es una alternativa tanto para los productores nacionales e internacionales, como también para el público que es amante del teatro. Y los que todavía no han ido al teatro, los invitamos a que vengan a divertirse, a meditar, a salir siempre con algo, pensar algo diferente cada vez que ven una obra. Y por qué no internalizarla, ¿no? Porque el teatro definitivamente que es comunicación. Tú comunicas sentimientos, comunicas tantas cosas que comunicas cuando estás en una obra de teatro. Así que los invitamos a todos, tanto a los amantes como a los que todavía no han ido al teatro, porque yo sé que cuando van la primera vez, entonces ya no dejan de ir a ver las obras de teatro. Daira, ¿qué mensaje tú le puedes dar a esa juventud, a esos niños que todavía se sienten inclinados hacia la actuación? ¿Qué mensaje le puedes transmitir? Porque como sabes que en Panamá hay mucho talento y la gente necesita saber dónde puede canalizar todo ese talento, aprender, prepararse para ser unas grandes actrices como tú. Sí, cómo no. En Panamá está creciendo la actividad teatral. Y nosotros pues también tenemos cursos para aquellas personas que tienen ese feeling de que, oye, quiero aprender a actuar, quiero actuar, quiero presentarme a un escenario, quiero transmitir algo al público. Tenemos cursos que empiezan, de hecho, mañana 23 de julio, para que ustedes pues puedan aprender y, por qué no, ser un actor y una actriz panameña. Excelente, Daira. Oye, qué bueno saber que hay cosas muy buenas que todavía uno puede rescatar y sobre todo el talento, que es bueno que los niños puedan entonces ser unos grandes actores o actrices y que el talento todavía está y se puede entonces supervisar todo eso gracias a tu nueva sala Ángel. Tengo entendido, ¿no? Así es, Teatro del Ángel. Muchísimas gracias. Teatro del Ángel. 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 Teatro del Ángel.